Preocupación ha generado en algunos ciudadanos la presencia de jóvenes y niños en la cancha La Cotraeco en el barrio Galán, comunado de Barranca, Bermeja, para adelantar sus entrenamientos sin las mínimas medidas de bioseguridad y sin acatar el distanciamiento permitido. Por medio de este video quisieron hacer un llamado para que se tomen los correctivos del caso y evitar cualquier situación que permita la propagación del COVID-19 en la ciudad. La cancha La Cotraeco. Me siento indignado con la sociedad hoy día que no respetan una cuarentena. Se supone que toca estar a cinco metros y acá ya están entrenando como un día normal. Esa gente que les sucede. El llamado es para las autoridades para que hagan la vigilancia respectiva, así como presencia en el lugar para tomar los correctivos del caso.